Este domingo 13 de diciembre, esta es la información en Horacero.mx Veracruz superó las 6.000 defunciones por coronavirus y está cerca de los 41.000 contagios. El puerto de Veracruz tiene casi 9.000 casos y Jalapa más de 2.600, en tanto que Orizaba, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica acumulan más de 2.000 cada uno. El volcán Popocatépetl registró 166 exhalaciones con gases y ceniza en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud reportó un solo caso de influenza en todo el país durante el año. Descarta casos en la entidad veracruzana. La Comisión Nacional del Agua informó que un nuevo frente frío recorrerá la entidad entre los días domingo y lunes. Se espera que se estacione en el sur de Veracruz, donde podría debilitarse y entrar en proceso de disipación la mañana del martes. Para el lunes se pronostican lluvias en las partes altas de la cuenca del Papaloapan. Se esperan además tormentas puntuales muy fuertes en las regiones montañosas de las cuencas del Cazones y Tecolutla, así como en la región de los Tuxtlas. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua.mx Gracias.